El Consejo Municipal clausuró las sesiones extraordinarias que iniciaron el 2 de febrero con un balance positivo. Esto es importante para que haya esa normalización de la cartera, para que la gente pague sus impuestos y aprovechen este descuento. Muy positivo, han pasado unos instrumentos muy importantes para la gestión pública municipal que consolidan la posibilidad de materializar nuestro plan de desarrollo. El primer municipio en el país que propuso una disminución a los intereses de los deudores del impuesto periodial unificado e impuesto de industria y comercio. Nos quedaron dos proyectos por aprobar en lo que tiene que ver el fondo de las becas que el señor alcalde ha presentado, donde hay que hacerle una reestructuración en la presentación del mismo proyecto y el del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Las sesiones ordinarias se reanudarán el 1 de marzo para hacer un balance de las metas contempladas en el plan de desarrollo por parte del alcalde municipal. Palmira, con inversión social, construimos paz.